¡Hola, José! ¡Hola! Bien, mi amor. Bueno, vamos a leer entonces con la letra G. Toma agua en el lago, mi gato tiene una lluvia. Eso, muy bien. Ahora lo vamos a hacer el dictadito. Mi... Rayita. Gata. Gata. Rayita. Rayita es... Golosa. Eso, debajo. Tengo... 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 Sí. Rayita. No, 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 no. Un... Fin. Bueno, apúrate, mi amor, apúrate. Un... Amigo... Amigo... Ami... 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 Co... Co... Espérate. Espérate, amor, espérate. Bueno, guapo. Gua... 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 Co... Eso, debajo. S... Gua... S... Gusano... Cu... Con... Cu... Cu... Gua... Chá... Cú... No. Come... Aco... Co... Come... Debajo, el, mago, toma, toma, toma. Agua, agua, en, el, el, lago. Debajo, mi, gato, tiene. 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 Una. Una. Sí. Un. Soga. Cho. 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 Listo. Entonces el texto quedó así. Muy bien. Chao. Chao. Ah, perdón. Ay, ¿qué basamos tú? Voto. No, o sea...